... ...saludos Andalucía desde Arjona, en plena Campiña de Jaén... ...con un pueblo que tiene un imponente pasado... ...y que se dispone este año a celebrar, y ya van muchos siglos... ...una fiesta auténtica, fiesta Santos. Fiesta Santos es la celebración de la fiesta... ...en honor a nuestros santos patronos Bonoso y Maximiano... ...y su sagrada reliquia. Uno de estos momentos es echarse la bandera... ...y no se lo pueden perder. ...¿Han escuchado ustedes esas coplillas? Bueno, pues esas coplillas y muchas más tienen un culpable... ...y es este hombre que se llama Ildefonso, Ildefonso, ¿qué tal? Es que todos venían motivados por los pesos... ...porque se pensaba la gente y para que no se miraran a las romanas... ...pues tocaban las coplas de los carnavales, que estas son de los carnavales. En el año 1810, el pueblo de La Pesa se levantó en armas contra los franceses. Hoy vamos a vivir su recreación. Esto lo vivimos como algo nuestro y no podemos... ...cuando llega la hora salimos todos corriendo a ver lo que pasa... ...y a ver si matamos a los franceses. Nos metemos en el papel tanto que es espectacular. Hoy asistimos a una romería con mucha historia... ...la de la Virgen de los Milagros en Palos de la Frontera... ...no se la pierdan en un momentito en Andalucía de fiesta. ¡Viva la Madre de América! ¡Viva! ¡Viva Milagros coronada! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! Ante esta imagen, como todos ya sabéis... ...pues es ante la que oró Cristóbal Colón y los hermanos Pinzón... ...y todos los navegantes... ...porque en aquella fecha la Virgen estaba en la parroquia de Palos de la Frontera. Es la Madre Descubridora, la Madre de América... ...la Madre de todos los palermos. Deja que cambien los tiempos, que yo no pienso cambiar... ¡Viva la Virgen de los Milagros! San Juan de los Terreros se viste de fiesta para celebrar su carnaval de verano. No se lo pueden perder dentro de unos momentos aquí en Andalucía de fiesta. Carnaval es para vivirlo, y nosotros lo vivimos. Yo soy de Lorca y nunca lo he visto aquí... ...y son espectaculares, te ríen mucho. Es una manera distinta de entender la fiesta y la devoción popular... ...pero no por ello, menos respetada. Estamos en Beas, en Huelva. Desde que sale de la iglesia hasta que se recogen, no para de bailar. La procesión más divertida que hay en toda la provincia de Huelva. Hoy en Almería se vive uno de los días más especiales y tradicionales de su feria. No se lo pueden perder dentro de unos momentos aquí... ...en Andalucía de fiesta. La feria de Almería se vive siempre muy intensamente. La feria, sobre todo, la del mediodía. Sus tapas, su comida, todo. La feria del día, la feria de la noche. Entregar las flores a la Virgen, que es mi Virgen, la Virgen del Mar. ¿Señor? ¡La Virgen del Mar. ¡Uno! ¡Uno! Me ha dado por bici a la revista de modelos que te pregunto.